Los efectivos de la Policía Antidrogas y de Inteligencia del Frente Policial Guayaga destruyeron un laboratorio de elaboración de pasta básica de cocaína en el centro poblado Paraíso, provincia de Marañón, en la región de Huánuco. Al momento de la intervención se encontró en el lugar a tres sujetos que se hallaban en pleno proceso de fabricación de droga. Otros cinco sujetos que huyeron del lugar habrían sido identificados y responden a los alias de Mishi, Carnero, Vaca, Papín y Chosa. La posa de maceración del laboratorio procesaba en ese momento 140 arrobas de coca. En el lugar también se encontró y destruyó más de 250 galones de gasolina. ¡Gracias por ver el video!